¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Como siempre con todos los detalles para que le saquemos el máximo provecho al léxico de esta canción, al vocabulario de esta canción. Así que vamos a ir directamente al grano, vamos a empezar por la parte A. Es muy simple, solo tenemos parte A y B. La primera suena así. Ya saben que si queremos bajar el tiempo podemos aquí ponerle más lentito para poder ensayar. Muy bien, vamos a ponerle en la velocidad normal que está en la canción, cuando toca la quena es rápida. Así que nos vamos a aprender con estos detalles. Miren, como vemos tenemos dos voces, las dos quenas las he traído para ustedes. Así que si tienen un amigo quenista sáquenla a dos voces y grábense un video y envirme para ver cómo les ha salido esa armonía. En este tutorial vamos a analizar la primera voz, pero como siempre les digo, la segunda voz hace los mismos efectos que la primera voz, para que vayan iguales y el sonido no choque, sino que se junten. Muy bien, así que vamos a empezar con la primera frase y aquí tenemos mi, 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 sol, mi, mi, re, mi, do, do, re, mi, mi, sol, re, re, si, do, la. Así que empezamos con este mi, pero miren que tiene una apoyatura desde la. ¿Qué es la apoyatura? Es un glissando que viene desde atrás. Desde la. Ese sería el primer efecto y el segundo es este mordente que acabo de hacer en el mi. Mi, 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 sol, mi. Este mi tiene mordente. Entonces si tocamos esos dos arreglos sonarían así. Ahí están los dos arreglos. Luego viene mi, re, mi, do. Pero tiene el mordente en el do y en el re final. Y terminamos con re, si, do, la, con un mordente en el la al final. Entonces está súper fácil. Solo si es que algún efecto no le sale, simplemente vayan lento. Recuerden que tenemos el cancionero digital de Kena, que es este, donde podemos bajarle a la velocidad de la partitura, mover los sonidos de los instrumentos. Es un programa muy versátil, así que te recomiendo que te suscribas en el link de abajo de cancionero digital de Kena. Muy bien, vamos a darle toda esta frase ahora con la Kena, pero se repiten las dos veces. Miren los signos de repetición, son estos. Entonces repetimos dos veces la primera frase, la frase A. ¡Vamos ahí! ¡Vamos juntos! ¡Alista tu canita! ¡Vamos ahí! ¡Un, dos, tres, va! Muy bien, si te ha salido en esta velocidad, estamos súper súper bien. Si no, bájale un poco la velocidad y con eso vamos a empezar a ensayarle. Siempre es el secreto bajar la velocidad para poder empezar a acelerar. Solo así nos van a salir las cosas que no nos salen bien rápido. Muy bien, vamos a la parte B. Esta canción es súper cortita, pero muy, muy poderosa. Esta es una canción que todo el mundo se lo sabe, así que si te la aprendes, puedes tocarla donde sea y va a pegar, de seguro. La segunda parte es así. La, si, do, la, sol. Miren, fíjense aquí, tiene este efecto de caída. La, si, do, la, sol. Y en el A también ya tiene un primer mordente. Y miren esa caída. Yo siempre las caídas les hago de esta forma. Enrecto los dedos y les cierro de esta manera. Que sea progresivo para que tenga ese efecto. ¡Pam! Con toda la muñeca. Miren cómo se mueve la muñeca. Muy bien. Ese efecto se llama un bending. Es un poco complicado, es un poco difícil ese efecto, pero si lo logras, muy bien, vas por buen camino. Vas desbloqueando nuevas habilidades, nuevos niveles. Entonces seguimos. La, si, do, la, sol. Do, re, mi. Y de nuevo viene el trino en do. Do, re, mi, sol, re. Trino en re también. Re, si, do, la. Y aquí tiene otra caída, miren. Termina en mordente el A, pero aquí tiene una caída antes de llegar al A. Entonces sonaría así, desde el trino en do. De nuevo. Esa caída. ¡Pam! 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 ¡ ¡Vamos ahí! ¡Un, dos, tres, va! ¡Muy bien! Ya te has aprendido la canción Ojos Azules. Es una canción muy, muy poderosa, así que te recomiendo que esté en tu repertorio sí o sí, porque esta canción siempre, siempre va a tener un buen espacio para ser tocada, siempre va a ser bien recibida. Es una canción que todo el mundo se la conoce, que transmite muchos sentimientos, así que espero que la saques con todos los detalles y sobre todo añadirle un buen vibrato, que el vibrato le va a dar también ese color. Ese vibrato, ya saben, siempre el vibrato y todas las notas que ataquen desde el diafragma. Eso le va a dar un sonido bien proyectado que necesitamos siempre al tocar la kena y al tocar, sobre todo, cualquier canción. Espero que te haya servido. Seguimos con más tutoriales y más canciones en este tu canal. Es tiempo de kena. Espero que lo aproveches y recuerda, antes de tocar las canciones, llenarte de pasión y entusiasmo. ¡Esa es la clave! ¡Chao, chao!